Soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano, y el comandante de tu parte de adelante. Vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu duelo. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Yo quiero una mujer como la tele, que hable solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres, yo quiero una mujer como la tele. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga na', que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana no diga na', que aunque no le guste que tome se quede callada y no diga na', quiero una mujer que no diga na', 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 na'. Cuidado, me puedes perder, si algo más no me atiendes, te voy a dejar de querer, si te pasas de amable. Me enteré, que puta que sos, que me toca la tija, y que sos más fácil que la tabla del rostro, déjate de joder y no te hagas la loca, a mi cual va a perder la boca, me diste un besito y me mataste, de la baranda leche que largas. Tu reputación son las primeras, seis letras de esa palabra, llevarte a la cama era más fácil que respirar, y si te faltó el respeto y luego pulpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho. ¡Dejaramos el barra! ¡Venid a ti! ¡Venid con los muchachos! ¡Venid a ti! ¡Me vas a divertir! ¡Venid a ti! ¡Venid a ti! ¡Venid a ti! ¡A tu cola le falta crema! ¡A tu boca una mamadera! ¡En la unibes de la mamada! ¡En la panas de la... Lamentamos interrumpir la rumba, pero quiero que ahora todas las mujeres se pongan contra la pared, porque vamos a requisarla, tú sabes. Contra la pared, contra la pared, me daría tres corchazos por atrever. Con gran tranquilidad, amablemente, le fajo treinta y cuatro puñaladas. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. ¡Ay, ay, ay! Por eso señor juez, si salgo en libertad, te juro que esta vez la mataré, te juro que esta vez la mataré. ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer! ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer! ¡Arriba la rebeldía que no para de crecer! ¡Arriba la rebeldía que no para de crecer!